Y es lo que es la neta y las fuentes que nos dicen, pues son los mismos reporteros, los mismos amigos de ellos. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Lupillo Rivera ventila los trapitos sucios de Suelta la Sopa. A raíz de que el de ayer se nombrara al toro del corrido en el programa Suelta la Sopa por el supuesto trío que mantuvo con su esposa, Lupillo se enojó y utilizó sus redes sociales para defenderse, asegurando que él también conserva información de los conductores así como de los ejecutivos. Y yo no entiendo cómo Telemundo, siendo una cadena tan grande, cómo pueden permitir un programa que se llame Suelta la Sopa, que supuestamente, porque ya sé decirlo, como dicen los reporteros para protegerse, supuestamente, ok, dicen que el productor de Suelta la Sopa, que se llama Carlos Merber, que ya lo han querido correr varias veces porque se anda periqueando ahí en los baños de Telemundo, en los baños ahí de la producción y todo, supuestamente lo que dicen. Pero no solo eso, también echó de cabeza a los mismos trabajadores de la empresa Telemundo. Y es lo que es la neta y las fuentes que nos dicen, pues son los mismos reporteros, los mismos amigos de ellos, entonces, las mismas reporteras. Entonces, Lupillo también confesó un caso de acoso que guarda respaldado al productor. Dicen que ese vato tiene un caso de acoso sexual de un empleado. O sea, dijeras de una mujer, pero no, de un empleado. Y el vato está casado. Y el vato tiene hijos. ¿Cómo ese vato puede hacer eso? ¿Y cómo? Digo yo, NBC. También hubo plática para hablar de Jorgito Bernal. Está Jorge Bernal y su esposa. ¡My God, bro! Bro, ni le busques, bro. No, ni le busques, bro. Por favor, carnal. El siguiente en lista fue Luchito Borrego. El otro chaval que trabajaba en telenovelas, que lo sacaron de telenovelas, porque andaba, es más, ni puedo decirlo, porque tiene que ser supuestamente, supuestamente. Cintia Bagué también fue la tercera señalada por el toro del corrido. Lupillo aseguró que su propósito con todo esto es defender su imagen. O sea, yo me preocupo. Lo de su conductor, porque no ha reportado lo de su reportera, de las cosas que pasan ahí, si ese es el trabajo.